Defiant es una de las billeteras multichain más vibrantes dentro del ecosistema de Latinoamérica y con un equipo que no para de lanzar nuevas funcionalidades e integraciones. En este video vas a aprender todo lo que necesitas saber para comenzar a utilizar Defiant de forma segura. Vas a aprender a cómo instalarla desde cero, cómo crear una billetera de forma segura, configurar las blockchains que quieres usar, a fondear tu billetera con bitcoins, a importar tus NFTs y muchísimas cosas más. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más sobre Bitcoin te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, dejame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te dejo el link de descarga a la página oficial de Defiant. Te quiero aclarar que este video es sponsorizado por Defiant, pero de todas formas te aclaro que no hubo ninguna revisión del guión y todo lo que digo a continuación es en base a mi investigación y no ha habido ningún tipo de edición por parte del equipo de Defiant. Si quieres aprender más sobre Bitcoin y cripto, te invito a visitar btcnespanol.com donde te puedas suscribir a Newsletter con el que recibirás una dosis semanal de conocimiento que seguramente te va a agregar valor. En este video hablo sobre diferentes temas de la aplicación, así que lo dividí en diferentes secciones para que puedas acceder a la sección que te resulta más relevante para vos en este momento. Así que acá abajo puedes acceder directamente a estas secciones. Comencemos ahora con la instalación de la aplicación, que en este caso va a ser desde la plataforma de iOS. Para esto vamos a nuestra aplicación, a nuestro teléfono y tenemos la aplicación de App Store. Aquí accedemos y hacemos la búsqueda de Defiant. Aquí te sugiero que utilices la opción de Defiant Wallet. Una vez que descarga, haces clic en abrir y nos dice si queremos recibir notificaciones. En este caso voy a permitir recibir notificaciones y automáticamente nos pasa al primer paso de seguridad, que es configurar el pin para acceder. En este caso vamos a hacer el pin de 1, 2, 3 y 4. Aquí nos permite verificar de que el pin fue exactamente el que dijimos y en este caso es conservarlo. Y luego aceptamos los términos sin condiciones. El primer mensaje que nos aparece una vez que ya aceptamos los términos sin condiciones es el de que no hay billeteras creadas dentro de la aplicación. En este caso nos ofrece dos opciones. La opción de importar una nueva billetera o crear una nueva billetera desde cero. En este caso lo que vamos a hacer es crear una billetera desde cero. Entonces seleccionas la opción de crear. Aquí lo que nos dice es que ellos toman muy en serio la seguridad y para esto lo que hacen es bloquear al sistema de iOS para que puedas tomar impresiones o print screen o imágenes de la pantalla de forma tal de que no puedas o no se pueda tomar una imagen y poder copiar la frase de recuperación, que es lo más importante que tenemos dentro de una aplicación o de una billetera. Entonces volvemos ahora a la billetera y le damos continuar. Y le damos acceso a las fotos. Y aquí nos aparece lo más importante, como te adelantaba, que es la frase de recuperación. Y para esto es el próximo paso que tienes que hacer es copiar esta información y escribirla en un papel de forma segura. No tomes una foto, no hagas un print screen, no tomes información de forma digital de estas palabras. Eso no es una buena práctica, ya que cualquier hacker potencialmente podría tener acceso a estas palabras. Hice una serie de videos explicando más sobre esto, así que te invito a que también los veas dentro del canal. Sigamos entonces, voy a continuar y voy a escribir estas 12 palabras en un papel porque luego en el próximo paso me las va a pedir en el orden que están aquí mostradas. Así que voy a hacerlo rápidamente y a continuación sigo con el próximo paso. Listo, ya tomé notas de estas 12 palabras y ahora vamos a pasar al siguiente paso. Entonces le doy continuar. Aquí lo que hay que hacer, hay que poner las palabras en el orden que estaban mostradas previamente. Así que voy a hacerlo rápidamente y voy a acelerar el video. Y ahora le haces clic en continuar. Un mensaje que aparece en la parte de abajo es que efectivamente te avisa de que puedes saltear este paso de validar tu frase de recuperación, pero aceptando de que ya copiaste la mnemonic o la frase de recuperación y que comprendes que es la única forma de recuperar tus fondos. Hacemos clic en continuar entonces. Y aquí nos aparece la opción de cómo queremos manejar nuestras direcciones para que sean definidas, ya sea una misma dirección para todas las blockchains, lo que es recomendada, o diferentes direcciones para cada blockchain, que es una opción que te da más anonimidad, aunque es más compleja de utilizar. Así que yo te recomiendo de que utilices la opción de que es la misma dirección para todas tus blockchains. Entonces seleccionas continuar en la parte inferior. Y aquí te da las opciones para poder elegir las diferentes criptomonedas o tokens que quieres tener en estas cinco blockchains que están disponibles al momento de publicar este video. Puede que en el futuro se agreguen otras blockchains y aparezcan más aquí abajo. En la primera, que es la blockchain de Bitcoin, solamente aparece Bitcoin, así que lo seleccionamos. Un detalle muy, muy, muy importante y es que cuando seleccionas aquí, si te fijas, si volvemos, no aparece nada. Esto significa de que no fue seleccionado el token, en este caso Bitcoin, que hemos elegido. Así que tenemos que volver aquí, seleccionarlo e ir a la parte inferior para darle aceptar. Eso es muy importante. Y si se fijan, ya apareció que para esta blockchain está seleccionada Bitcoin. Si vamos a la opción de Ethereum, aquí aparecen Ethers y muchísimas, muchísimas otras criptomonedas o tokens que la verdad que de muchísimos proveedores. Así que aquí tienes para divertirte y muchísimas opciones disponibles. En este caso, voy a elegir ETH o Ether y voy a seleccionar la opción de DAI y quizás también la opción de UBI. También puedes elegir cualquier otra. Pero recuerda siempre volver aquí a la parte inferior y darle aceptar. ¿Por qué? Porque si volvemos, no aparece ninguna seleccionada. Así que volvemos aquí, seleccionamos y le damos aceptar. Y ahora sí, ya aparecen aquí seleccionadas. Lo mismo puedes hacer con la blockchain de RCK. Vamos a poner la RBTC, $enChain, un vipro y podemos elegir cualquier otro RIF, por ejemplo. También puedes elegir cualquier otra de las criptomonedas que están dentro del ecosistema de RCK. Y recuerda siempre de darle aceptar. Y aquí se seleccionan. Y aquí también puedes elegir otras como el token de BNB. Le das aceptar y te aparece aquí abajo. Y en Polygon aparecen muchas otras opciones. Y en este caso, a modo de ejemplo, seleccionamos la de MATIC. Y le damos aceptar. Una vez que seleccionas las criptomonedas que quieres ver, entonces, la siguiente opción es darle aceptar para continuar. Y de esta forma, lo que sucede es que se crea la billetera con todos estos tokens dentro de esta misma aplicación. Y esta es una de las grandes funcionalidades que tiene de Fionn y que la distinguen de todo el resto de las billeteras que existen actualmente dentro del mercado. Volvemos entonces aquí. Y aquí podemos ver todos los tokens y criptomonedas que nosotros acabamos de seleccionar. Ahora bien, como próximo paso, vamos a ir a la parte de ajustes porque me parece que es importante de que tengas una idea de qué son y cómo terminar de configurar la billetera de una forma segura. Así que vamos a la parte del ajuste. Aquí, en la parte superior derecha, seleccionas el menú y luego vas a la parte de ajustes. Y aquí tienes la opción de elegir el PIN. De hecho, ya lo definimos al comienzo, pero puedes definir uno nuevo o también puedes cambiar la longitud del PIN, que esto es muy bueno, ya que puedes cambiarla entre 4 y 8 dígitos. En este caso, lo voy a mantener en 4 a modo de ejemplo y a modo demo, pero te recomiendo que cuantos más dígitos tenga tu PIN, más seguro va a ser tu acceso a la billetera. Luego, también, una de las funcionalidades nuevas que pusieron en Defiant hace algunas semanas es la posibilidad de habilitar la autenticación con biométricos. Así que, si quieres y la prefieres, puedes seleccionarla y habilitarla de esta forma. Volvemos para atrás y también la próxima opción dentro de ajustes es la moneda. Aquí puedes elegir estas seis monedas que están disponibles. Pesos argentinos, dólares estadounidenses, bolívares, venezolano, peso uruguayo, peso colombiano, colón costarricense. Pero seguramente van a agregar muchas otras monedas fiat en el futuro. Y luego tenemos la opción de idioma y aquí está seteada en español, que básicamente es el idioma en el cual está seteado tu teléfono. Así que, si tú tienes seteado el teléfono en inglés, te va a aparecer la aplicación toda en inglés. En este caso, como tengo seteado el teléfono en español, apareció por defecto toda la aplicación en español. Y le damos aceptar. Y funciones avanzadas, ellos hablan sobre un margen de seguridad, aunque no te quiero meter en muchos detalles y la verdad que tampoco entiendo al detalle cómo funciona este margen de seguridad. Pero sí es importante que sepas que existe esta opción, que es básicamente para poder enviar transacciones y que si en el caso se llega a algún límite, sea máximo o mínimo, la transacción no se ejecuta. Si lo dejas, esto habilitado, hay más margen para poder, hay más chances de que, dado ese escenario, se pueda hacer la transferencia porque tienes un margen de seguridad. Volvemos a la parte de ajustes y el próximo paso es la opción de ayuda. Y en ayuda, aquí hay diferentes opciones. Está la ayuda o FIQ, que te redirecciona a la página web donde tienen todas las ayudas. Luego está el link a Telegram, al grupo de Telegram, que es un grupo que te recomiendo que te sumes si eres usuario, porque la verdad que hay muchísima actividad, hay más de 1.300 miembros y la verdad que el equipo de Defiant hace un gran trabajo para poder mantener esta comunidad y ayudar a todos aquellos usuarios. Así que cualquier duda, ya sea que pienses que sea muy básica o no, el equipo de Defiant, liderado por Franco. La verdad que es un trabajo muy interesante. Yo formo parte de este grupo y aprendo muchísimo. De hecho, aprendí mucho para poder hacer este video de este grupo en Telegram. Volvemos para atrás y aquí nos pide nuevamente el PIN. Así que lo hacemos. Y luego, otra opción es contactar a Soporte y aquí le puedes dejar tu email y tu mensaje con la pregunta que tengas. Y generar el volcado. Esto es información técnica y esto, porque quizás cuando tengas alguna complicación técnica que tengas que resolver con el equipo, quizás te la piden. Así que ya sabes dónde queda y dónde puedes copiar esta información y enviarla. Una nota que es importante es que acá no hay ningún tipo de información privada. Así que no te preocupes en compartirlo con las personas que quieras compartírselo. Bien, volvemos a la opción anterior y ya terminamos la parte de ayudas. Una de las cosas que me parece muy importante que sepas es cómo utilizar Wallet Connect. ¿Por qué? Porque Wallet Connect básicamente te permite conectar a la billetera de Defiant con otros servicios que están dentro del internet o servicios descentralizados como algunas aplicaciones como Money on Chain y otras que necesitan que vos te puedas conectar con ellos para poder hacer firmas de transacciones y poder intercambiar con ese servicio. Así que para acceder a Wallet Connect, haces clic aquí en Wallet Connect y aquí naturalmente cuando recién creas la aplicación desde cero no tienes ninguna conexión con ningún servicio. Pero cuando quieres hacer una nueva conexión, selecciona la opción de nueva conexión y aquí te va a pedir que selecciones una billetera, en este caso la número uno que ya se creó automáticamente y luego selecciona la red con la cual tú quieres interaccionar. Puedes elegir RCK, puedes elegir Ethereum, en este caso elegimos Ethereum y luego nos pide la opción de si queremos iniciar la conexión desde un link o desde un código QR. Generalmente cuando uno accede a una página web, la conexión es con un código QR. Así que esta opción que está predefinida, que es por el código QR, está bien y te recomiendo que la mantengas ahí. Entonces, para continuar, le das aceptar, me pide que si puedo acceder a la cámara, le doy acceso y luego, como verás, aparece la cámara y aquí tengo que escanear el código QR en la aplicación que quiera utilizar. En este caso no la voy a hacer una demo. Para esto, esto da para muchísimo más, pero ya sabes cómo conectarte con una aplicación de DeFi o la aplicación que quieras desde tu billetera de DeFi. Otra de las opciones que no te comenté y que están en el menú es la opción de NFT. Si esta es una funcionalidad nueva que implementaron y aquí lo que hace es básicamente tú puedes importar y ver y utilizar los diferentes NFTs que tengas en las diferentes plataformas como Whatafun y muchas otras más. Más adelante te voy a hablar más detalles sobre NFTs, así que quédate aquí porque más adelante o si no puedes ver aquí abajo en la línea en la sección de NFTs donde te voy a dar más detalles sobre cómo importar tus NFTs y poder visualizarlos dentro de DeFi. Ya volvimos aquí al menú principal y básicamente me parece importante explicarte lo siguiente. Tú puedes crear diferentes o múltiples billeteras dentro de DeFi y a su vez cada billetera puede tener múltiples blockchains asociadas con esa billetera. Entonces, como vimos al comienzo, ya teníamos creada una billetera. Ahora te voy a mostrar cómo agregar y crear otra billetera, quizás con otros tokens respecto a lo que ya creamos al comienzo. Así que vamos directamente a esta parte de sobre cómo agregar una nueva billetera. Bien, para agregar una nueva billetera vamos al menú superior y hacemos clic en mis billeteras. Aquí nos aparece la billetera número uno que fue la que creamos originalmente y si hacemos clic y seleccionamos la opción de monedas podemos ver todas las monedas que seleccionamos al comienzo. Volvemos para atrás y también incluso podemos cambiar el nombre. Podemos decir demo BTC y le damos aceptar. Entonces ahora la billetera se llama demo BTC. También en esta parte tiene la opción de ver las palabras de la frase recuperación en el caso que quieras corroborar de que la información o que las palabras sean las correctas. Naturalmente te pide el código y aquí puedes verificar y copiar esas palabras en el caso que lo necesites. Como siempre te digo, esto es información que guarda valor, así que no te recomiendo que las compartas con nadie. También puedes guardar otro tipo de información que me parece que es irrelevante en este momento, pero está bueno que sepas que está toda esta información guardada aquí que puedes acceder fácilmente. La otra opción es la opción de RNS que básicamente es en el caso que quieras validar una URL con el .rsk, con el dominio .rsk. También por último está la opción de eliminar y aquí eliminas tu billetera. Ahora bien, ¿cómo hacemos para agregar y traer una billetera que ya hemos creado y que ya tenemos la frase recuperación? En este caso la opción que tienes que elegir es la de importar, que está aquí en la parte inferior derecha. Seleccionamos importar y aquí tenemos que ingresar las 12 palabras de nuestra billetera que creamos. Puede ser en Defiant o en cualquier otra billetera que soporte el estándar BIP39. En este caso yo ya tengo una billetera creada que la quiero importar, así que voy a ingresar las 12 palabras y vamos a seguir con los próximos pasos para importar esta billetera. Como habrás visto, simplemente poniendo las primeras cuatro letras de cada una de las palabras ya automáticamente filtra y seleccionas las palabras para poder ingresar. Esto se debe a que estas palabras pertenecen a un diccionario que es conocido públicamente y que solamente necesita las cuatro primeras letras para poder acceder y poder detectar y ver cuál es esa palabra que va dentro de la frase recuperación. Bien, continuamos y vamos al segundo paso de configurar direcciones. Aquí nos dice de cómo crees que tus direcciones sean configuradas. Diferentes direcciones para cada blockchain. Esto es la versión de Defiant número uno, que es la versión de Defiant creada hasta antes de la nueva emisión, la nueva versión, perdón, que fue el 30 de septiembre del 2021. En este caso, la billetera que quiero incorporar aquí fue creada efectivamente antes del 30 de septiembre del 2021. Así que lo voy a dejar en esta opción. Pero sin embargo, también puedes elegir otras opciones de otros tipos de formatos de direcciones o lo que se llama el path de derivación, como te expliqué en un vídeo anterior que te voy a dejar el link para que lo veas aquí abajo en la descripción, donde explica bien qué significa estas palabras que están aquí M440000 y demás. Así que no me entrará en detalle en esto en este caso, pero en este caso la billetera que voy a importar fue creada con la versión de Defiant versión 1. Así que le doy continuar. Y luego el paso número 3 es elegir las monedas que quieres utilizar de tu billetera que luego puedes cambiar si quieres. Entonces, en este caso, si mal no recuerdo, tengo algo de ethers. Voy a poner la opción de DAI. Le voy a dar aceptar. Creo que no tengo, no recuerdo si tengo algo de Bitcoin y creo que tengo algo de RSK, RBTC y RDAI. Así que le doy aceptar. De estas otras blockchains no elijo nada porque sé que no tengo nada de fondos allí. Así que le doy aceptar. Y aquí abajo le das continuar. En este momento lo que está haciendo es traer toda la información que tiene de estas diferentes blockchains y de las criptomonedas que hay que le acabamos de dar. Y si se fijan, aquí arriba aparece esta división entre las dos billeteras. En este caso, la primera que creamos que es la de DEMO BTC y la otra es la número 2 que es DEFLEG, que es de Defiant Legacy. Entonces, aquí puedes tener muchas otras billeteras y puedes importar billeteras de otros lugares que hayas creado como Metamask, Requality y muchas otras que te permiten y que soportan múltiples blockchains. Y las puedes importar aquí y tener todo dentro de una misma aplicación. En este caso, como les comentaba antes, tengo algo de Ether y algo de RBTC. De esta forma, terminamos la parte de cómo importar una billetera. Y este paso es muy importante porque este mismo paso es el que tienes que seguir para importar tus NFTs. Así que es importante que sepas este proceso de importación porque si tienes NFTs creadas en otras billeteras y que tienes almacenadas allí las claves privadas, al hacer este paso de importación también lo utilizas y puedes importar los NFTs para que Defiant los detecte automáticamente y los puedas visualizar dentro de la misma aplicación. Veamos ahora cómo es el proceso para depositar bitcoins o recibir bitcoins dentro de tu Defiant. Y te aclaro que esto también aplica para cualquier otra criptomonedas. Este mismo proceso aplica para cualquier otra criptomoneda o tokens que estés utilizando. Veamos entonces ahora. Vamos a la aplicación y aquí dentro de la... Vamos a la billetera que creamos inicialmente. Y aquí arriba tenemos BTC. Seleccionamos la opción de BTC. Vamos a la opción de recibir. Y aquí nos aparece la dirección en formato de código QR. También nos aparece en formato de texto. Y aquí abajo puedes seleccionar la opción de compartir para compartirlo con las diferentes redes sociales o servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram, etc. O también las puedes copiar al portapapeles y pegarlo donde tú quieras. Una opción que está interesante también es que también puedes seleccionar la opción de Legacy. No te la recomiendo que la utilices porque la opción de Legacy es para las direcciones que empiezan con 1. Si se fijas, aquí cambió a 1. La opción de Segwit es la mejor opción, la que empieza con BC1, la de Segwit nativa. Y esto lo que hace es que te permite que las transacciones sean más eficientes y pagues mucho menos de comisión por las transacciones. Así que bueno, en este caso voy a utilizar la aplicación de Moon Wallet para enviar unos dólares a esta billetera. Te recuerdo que lo que necesitas es tener la aplicación en otro lado. El que te va a enviar el dinero va a tener esta aplicación y la información que necesita es la dirección pública que encuentras aquí. Entonces, en este caso vamos a seleccionar la opción de Send. Aquí me pide para escanear o también puedo meterlo en formato de texto. Pero en este caso, como la tengo aquí cerca, la voy a escanear. Me pide cuántos son los fondos que tengo que enviar. Le voy a enviar todos los fondos. Escribir una nota. Le pongo Demo. Y le doy Confirmar nota. En este caso, el fee o la comisión de la red es de 3 dólares con 23, pero lo puedo cambiar. En este caso, no tengo apuro, por lo cual lo quiero mandar con el fee menor y me sale 1,51 satoshi por vbyte. Y me va a salir la transacción 35 centavos de dólares. Le doy Confirmar fee. Le doy Enviar. Y listo. Aquí ya se han enviado estos bitcoins a esta dirección. Así que salimos de Moon y vamos directamente a nuestra billetera en Defiant. Le damos Actualizar. Ya tengas que esperar unos minutos para que la transacción sea vista por la aplicación de Defiant. Voy a hacer algunos comentarios sobre cómo funcionan los NFTs. En este caso, lo que puedes hacer es, para visualizar los NFTs, vienes al menú principal y haces clic en NFT. Aquí puedes ver los NFTs de diferentes plataformas, como Whatafun, Writable, OpenSea y Poop. En este caso, no tenemos ningún NFT y para hacerlo, tienes que seguir el mismo proceso anterior para importar una billetera en la cual ya tengas los NFT allí guardados. Entonces, tienes que venir a la opción de aquí a la derecha, Mis billeteras, Importar y seguir todo el proceso que hicimos previamente. Una vez que lo haces, vienes aquí al menú y en NFT y aquí los puede ver a todas los NFTs que tengas disponibles. Si quieres ver el historial de transacciones dentro de Defiant, lo que tienes que hacer es venir a la parte inferior y aquí, donde está este pequeño reloj, puedes observar y puedes ver todas las transacciones y el historial de transacciones en las diferentes blockchains que tengas habilitadas. También estas opciones de aquí abajo, la de signo pesos y la de donde está el icono de ubicación, aquí estos para que puedas hacer y utilizar el mercado P2P. De esta forma, puedes intercambiar ya sea criptomonedas o por monedas fiat, ya sean pesos o dólares, puedes intercambiar de forma persona a persona o peer to peer, como se dice dentro de la jerga en el mundo cripto. Para esto, lo que necesitas es loggearte, así que tienes que registrarte con tu email y a su vez también, si quieres intercambiar monedas fiat, solamente tienes que también registrarte dentro de la página de Krypton Market y así haces una validación de identidad, donde tienes que subir tu número de pasaporte, una foto tuya y muchísima otra información sobre tu identidad para que puedas cumplir con las normativas. Pero te recuerdo que solamente esto es para, en el caso que quieras hacer una transacción de moneda fiat con criptomonedas. Si tú quieres hacer una transacción de criptomoneda a criptomoneda, no necesitas hacer esta validación de identidad. Y ahora te toca a vos, ¿qué opinas sobre Defiant? Dejame tu comentario acá abajo. Y aquí, a tu izquierda, te comparto el video de las 10 cosas que tienes que saber de Defiant antes de comenzar a utilizarla. Y a tu derecha, todos los videos de billeteras que he hecho hasta el momento. Nos vemos la próxima.